un saludo pero muy especial a todos los que van a ver este vídeo por aquí estamos apoyando con las amigas de guatemala vídeos jd para nosotros ahorita por el momento en lo personal nos sentimos me siento bastante triste verdad por lo que les está sucediendo yo creo que es una situación que lamentamos mucho verdad el hecho de tránsito que el día de ayer le sucediera a tía susy guatemala vídeo jd este se siente bastante preocupado verdad por lo que sucedió pero son cosas de el creador de los cielos y no nos podemos quejar por aquí estamos apoyando verdad donde me informaron de esta situación que estaba sucediendo pues por aquí estamos con con wendy con melanie con con wendy y aude ya se me olvidó su nombre aude mil disculpas unas palabritas ustedes cómo se sienten como compañeras verdad como la mano derecha que es tía susy verdad gracias a dios que el día de ayer fue operada y primero dios que todo salga bien porque se le está pidiendo mucho al creador del universo para que todas las cosas que las manos de los doctores verdad que operaron esa ese cráneo ha sido un un éxito verdad para que la tengamos nuevamente por ahí porque es una alegría verdad cómo se siente aude en este momento y Y damos las gracias a Dios por que ella nos regalan. Y a las dos tristes por la situación que estamos viviendo y por lo que pasó aquí a Jesús. Pues en la noche fue ella operada y gracias a Dios por que ella salió siempre. A nosotros estamos esperando que ella recibió y ver que esta operación no puede estar nunca se puede la día de ella. Tenemos las soluciones a cada uno de ustedes para que ven y desde la que estamos ya, ven y ven y apoyamos. Y en un momento nos vamos a dejar. Esperamos a Dios que nos haga la mamura y ella y pueda levantarse de esa cama. Y que siga luchando justamente con nosotros porque ella es la cabeza de este grupo y ella nos motiva a seguir adelante. Y no queremos que ella le empate para que ella siga apoyando por su pueblo. Esta base de la verdad es que Dios y Dios creo que nos ha puesto este cargo a nosotros para ayudar a los que nos necesitan. Así es, la vicenda es la palabra. Así es, desde el día de ayer estamos concluyendo a Dios que nos ayude a... Bueno, nos queda asuncia a mi parte de pasar esta situación ya que está un poquito complicada. Le pedimos a todos los directores que nos ayuden, que nos oren por ella muchísimo. Ya que a suelo creer, nosotros no tendríamos que ayudar a poder mejor. Pero ahora estamos con ustedes, los que yo le pedimos a que con el ejercicio nos pueda levantarse. Oren por ella, que nos da ayer Dios. Pues estábamos un poco complicados, estábamos esperando a ella reacciones. Oren por la corazón de los que nos doy, que nos ayudamos a hacer una parte. Pero la verdad era la que me motiva, la que está ahí con nosotros. Pues nacimos con Cristo, con la situación en la que ella se encuentra. Pero tampoco la vamos a dejar, no la vamos a parar aquí con ella. Y ustedes también, sé que hagan nosotros mucho. Pero sí que como esta, pues la que ella le estamos dando a una noticia, pero que ella va pulsando ahorita en los cuales, por ejemplo, la situación. Sí, bueno, bien, estamos hablando de ustedes, ¿verdad? Sí, espero que como siempre nos vamos a apoyar en cualquier campo que nosotros presentamos. Por favor, les aplico a cada uno de ustedes, la verdad es un honor de la vida social. Dios, yo me partice en mi corazón, que me partice en mi corazón. Yo me partice en mi corazón,ao, yo me partice en mi corazón, conmigo en Dios, que todos las aprendimos. Y en mi corazón, pido oración para cada uno de ustedes, el poder de tu apoyo, porque es tan triste. Por siempre, nunca esperamos un gran, antes de estar mirando y de sacando, y es decir que Dios nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Dios, de que Dios nos va a dejar. Muchísimas gracias, suscriptores de la verdad, a aquellos que han llamado, que han mandado un mensaje, o que quieren saber de ella, sinceramente Dios, ella va a volver. Muchísimas gracias. Y gracias también a la tradición del tío Pedro por estarnos apoyando en estos eventos difíciles desde aquí. Con nosotros, es un apoyo grande, porque nosotros, ayer con Wendy y a su padre y a Susi, nos sentíamos todas. Realmente, solo nosotros estuvimos dando vuelta por ella. Muchísimas gracias, tío Pedro, y todas las personas que nos han mandado un mensajito, mil disculpas, y no les he podido contestar a tiempo. Pero ustedes sabrán que no estamos también, tanto absteniendo este teléfono, estamos dependientes de ella, y que todo salga bien. Gracias por estas palabras tan bonitas, que motivan a seguir adelante en el canal. Como dicen varios comentarios, que en oportunidades que he tenido, por situaciones de trabajo, no he estado también por ahí, pero he visto los comentarios que nuestros suscriptores, podemos decir nuestros suscriptores, porque yo soy parte, porque en una oportunidad, iniciamos a apoyar a tía Susi, y yo sí le digo que me siento bastante triste, pero le pido mucho a Dios, porque él es el que da la sabiduría, él es el que le dio el entendimiento a los doctores, para poder hacer esta operación. Como decía el doctor, esta operación es un éxito. En fotos anteriores, por ahí se les va a hacer saber de la situación, pero es un éxito, y si solo falta que esperemos en Dios, que reaccione de esta operación, que él sea el que ponga sus manos poderosas sobre el cuerpo de ella, sobre su cabeza, sobre todo, para que podamos ver a tía Susi nuevamente, porque es una alegría, y ustedes son unas mujeres. Yo sí, en lo personal, en nombre de todos los suscriptores, yo les agradezco a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes siendo mujeres están aquí, están a la par de ella, y eso es una muestra que sí tienen un grupo, y ese grupo es de mujeres, mujeres de valor, ¿verdad? Entonces, más al ratito parece que el doctor que estuvo asistiendo también a tía Susi, porque los doctores que operaron ya por el momento, no están aquí, ¿verdad? Pero sí están al tanto de ella. Nos va a dar una pequeña, una pequeña, este, un diagnóstico, por decirle así, ¿verdad? No, no completamente lo que es, pero ya entre un ratito lo estamos esperando para que ustedes también, como suscriptores, sepan, ¿verdad? Yo sé que entre todos los suscriptores hay doctores, hay doctoras que están al tanto de tía Susi y de ustedes, ¿verdad? Entonces, ellos les van a decir un poquito de lo que ella está pasando, pero esperemos mucho en Dios y al mismo tiempo yo les agradezco a todos estos suscriptores que están apoyando, ¿verdad? que van a ser posible sacar adelante. Hay doctores que han estado apoyando, tuvieron una cuenta que Jason hizo. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por ese apoyo. y, la, 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 la cuenta que Jason, o PAN, o PAN, que, que Jason movió, entonces ahí están depositando y las personas, incluso que de poquito a poquito vamos a llegar a la meta para poder pagar los gastos que se hicieron así. Muchísimas gracias a todos ustedes y estoy esperando el apoyo de cada uno de ustedes. Gracias. Gracias, por estas palabras, Wendy, Melanie, Fidelina, por todo, ¿verdad? Audelina, perdón mamita, yo siempre, cariñosamente. Eh, le quería hacer una preguntita para que nuestros suscriptores estén al tanto, ¿verdad? de esta, de este video. Eh, la persona responsable, después del hecho, se dio a la fuga y lamentamos mucho, ¿verdad? porque ustedes son mujeres y podía él quedarse diciendo, o qué le pasó, o levantarlas de ahí, ¿verdad? A ella y a... Ella se fue y ya no soñamos nada de esa persona. Exacto. Que Dios lo me cuida donde quiera que sea. Gracias, así es, porque ustedes son personas cristianas, ¿verdad? y... gracias por estas palabras y vamos a esperar al doctor entre un momentito a ver qué nos dice. Gracias. 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 Gracias.